¿Listo? ¡Vamos! Tres, tres. Cuarenta y siete, cuarenta y siete. Setenta y cinco, setenta y cinco. Veintiocho, veintiocho. Trece, trece. Seis, seis. Sesenta y siete, sesenta y siete. Cincuenta y uno, cincuenta y uno. OCHENTA y siete, ochenta y siete. Doce, doce. Veinticuatro, veinticuatro. OCHENTA y tres, ochenta y tres. Veintiséis, veintiséis. Setenta y uno, setenta y uno. Setenta y nueve, setenta y nueve. Nueve, nueve. Treinta y uno, treinta y uno. Cincuenta y tres, cincuenta y tres. Sesenta y uno, sesenta y uno. Cincuenta y nueve, cincuenta y nueve. Veintidós, veintidós. Cuarenta, cuarenta. Veinte, veinte. Diez, diez. Treinta y cinco, treinta y cinco. Treinta y seis, treinta y seis. Sesenta y ocho, sesenta y ocho. Seis, veintidós. Treinta y cuatro, treinta y cuatro. Sesenta y tres, sesenta y tres. Treinta y ocho, treinta y ocho. Dos, dos. Ocho, ocho. Setenta, setenta. Setenta, setenta. Treinta y nueve, treinta y nueve. Noventa, noventa. Ocho, ochenta y uno. Ocho, ochenta y uno. Ocho, ochenta y uno. Once, once. Setenta y dos. Setenta y dos. Veintisiete, veintisiete. 42, 42 55, 55 19, 19 57, 57 85, 85 45, 45 49, 49 82, 82 88, 88 80, 80 69, 69 64, 64 76, 76 84, 84 29, 29 50, 50 50, 50 17, 17 58, 58 58, 58 5, 5 25, 25 25, 25 74, 74 74, 74 44, 44 44 15, 15 86, 86 86, 86 66, 66 66, 66 4, 4 7, 7 73, 73 73, 73 54, 54 64 62, 62 78, 78 78 65, 65 32, 32 32 32 14 14 14 43, 43 43 43 48 48 48 48 41 41 41 49 89 89 89 80 41 41 41 91 42 42 42 41 42 42 42 42 42 42 60 56 56 46 46 52 52 77 77 1 1 30 30 37 37 37 42 43 44 44 44 45 45